¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Como lo pudieron ver en el título del video, les traigo la actualización y por lo tanto el fin de este mini proyecto PAN. Pero si tú no sabes de qué te estoy hablando, te invito a que por favor primero vayas a ver el video que te voy a dejar en la parte de arriba como sugerencia y después regreses a este. Pero si tú ya eres una persona que ya sabe qué onda con esta situación y quieres saber sobre todo qué tal me fue y si me logré terminar alguno de estos productos, entonces los sí las invito a que sigan viendo el video. Bueno amigos, ¿qué les parece si comenzamos con los productos que no me terminé pero que de alguna u otra manera les di avance? El primer producto que les mostraré es este primer para sombras de la marca Jordana Cosmetics. Como se los dije al inicio de este proyecto, lo comencé a abandonar ya que noté que me generaba pliegues lo que es en mi maquillaje de ojos. Pero sin embargo, al iniciar este proyecto noté que al sellarlo con el polvo fijador de Bisú, esto ya no ocurría. Así que decidí hacerlos un dúo dinámico. Ahora, una disculpa si ustedes están escuchando esos tronidos, pero les aseguro que aquí en mi localidad por cualquier cosa están siempre tronando cohetes. Así es que una disculpa por ello. Pero volviendo a lo que es este producto, lo pueden ver en acción en un video de maquillaje que con mucho gusto les voy a estar dejando como sugerencia en la parte de arriba. Pero también lo pueden ver en otros tutoriales de maquillaje que tengo en Instagram TV. Así es que si ustedes todavía no me siguen por allá, ¿qué están esperando? Con mucho gusto en la pantalla les voy a estar dejando mi arroba junto con mi nombre de usuario. Y obviamente les estaré dejando acercamientos de este producto. Siento que no le bajé mucho, pero sin embargo sí puedo decirles que de los tres productos que no me terminé, este fue el que más utilicé. El segundo producto es este rubor de la marca Elle. Sí, ya sé, está todo desbaratado y debo de ser 100% honesta con ustedes. Y la verdad es que solamente lo utilicé como unas tres o cuatro veces en todo lo que duró este mini proyecto. Pero la verdad debo decir que lo disfruté muchísimo y recordé por qué me encantaba utilizarlo de iluminador. También de igual manera les voy a estar dejando acercamientos para que ustedes puedan ver pues la diferencia que hay de cómo inició a cómo termina este mini proyecto. El tercer y último producto que no me terminé fue este que es ahora un primer para el rostro de la marca Rimmel London. Aquí también debo de decirles que este fue el producto que menos utilicé. Si acaso lo usé unas dos veces, sí, ya sé, casi parece una estafa. Pero créanme, no me aguito, no me precipito ya que lo puedo meter en otro mini proyecto pan. Y les puedo asegurar que en sí ya mucho producto no tiene. Voy a tratar de reflejarlo en un foco o a ver en qué para que ustedes puedan observar qué tanto avance ha tenido. ¡Ay! Estoy emocionada porque como ya lo leyeron les voy a estar mostrando los productos que sí logré terminarme. Hagamos el recuento rápido. Y para este mini proyecto pan yo estuve solamente incluyendo cinco productos por el hecho de que es la primera vez que hago esto. Y no quería emocionarme y al final decepcionarme porque casi no me terminara ninguno o muy pocos productos. Pero en esta ocasión les puedo decir que aunque hayan sido solo dos productos terminados realmente me siento muy feliz ya que bueno logré un poco de mi propósito. Y el primer producto que me estuve terminando fue esta crema corporal. Que como se las mostré al inicio de este proyecto realmente ya tenía muy poco producto. Y sin mentirles como en tres puestas se me terminó totalmente. Todavía le queda muy poco producto pero la verdad ya no lo pude sacar. Así que bueno pues esto significa muchísimo para mí. En su momento disfruté muchísimo de este producto. Así que me siento muy feliz de ya por fin haberlo terminado. Ahora el segundo y por lo tanto el quinto y último producto de este mini proyecto pan fue este rubor también de la marca Jordana Cosmetics. Al haber sido en un tono café yo lo utilizaba más bien para el contorno. Y déjenme decirles que lo que me ayudó fue que en una sola ocasión tomé una brocha y el poquitito producto logré esparcirlo sobre la misma y comencé a realizarme el contorno. Pero también otra cosa que me ayudó bastante para terminármelo fueron unas fotos que me tomé. Si ustedes se percantan en mi Instagram de vez en cuando les hago encuestas de qué maquillaje les gustó más. Así es, aunque ustedes no lo crean me maquillo tanto el ojo derecho como el ojo izquierdo con dos opciones totalmente distintas. Tomo foto y como veo que se me ve un poco lo que es esta parte de la nariz es allí donde dije sabes que sí o sí te tienes que perfilar la nariz para que no se vea súper ancha. Y bueno pues lo hacía con este producto y ese tipo de acción me ayudó a que este producto ya ahora sí me lo terminara por completo. Y bueno pues es así como terminamos este video espero que les haya gustado muchísimo probablemente fue muy corto pero les repito solamente fueron cinco productos y de estos cinco me terminé dos. Espero que les haya gustado ver este video tanto el avance como el final de este mini proyecto. Platíquenme en los comentarios si ustedes ya han practicado esto y si es así cuántos productos se terminaron o si piensan iniciar con esto que les parece. Y también otra cosa que me encantaría por favor me dejaran en su comentario si les gustan este tipo de videos para yo seguirlos haciendo como mini proyectos pan. Ahora sí recuerden que los y las quiero muchísimo y nos vamos a estar viendo en el siguiente video. Bye!